¡Hola! Estos son los momentos más asombrosos de la NBA. Prepárense para lo que verán, porque a medida que avancemos, las jugadas serán cada vez más impresionantes. Así que quédense hasta el final. ¡Comencemos! Presta atención a Steven Adams jugando con los Thunder. Observa lo lejos que está del aro. Lanza con una sola mano, desde atrás de la mitad de la cancha y anota. Hasta lo hace parecer fácil. No tiene sentido la habilidad de Adams y su confianza en la cancha. Él sabe lo asombroso de lo que acaba de hacer. ¡Mira cómo baila! Mira el control que tiene Kevin Durant del balón. Avanza rápidamente y de repente cabecea la pelota. Mira rápido a Joe Harris y le pasa de frente el balón. Actúa sin dudar y encesta. Eso fue totalmente a propósito, ¿verdad? Sea como sea, funcionó perfectamente. Imagínate saltar tan alto que hasta vuela sobre tu oponente antes de clavar el balón. Increíble, ¿cierto? Esto es lo que hizo Giannis Antetokounmpo. ¿Cómo es esto siquiera posible? Hathaway Jr. no lo podía creer. Sin dudas, este fue uno de los saltos más impactantes de Giannis y de la historia de la NBA. ¿Me creerías si te dijera que Tracy McGrady anotó 13 puntos en 35 segundos? Suena increíble, ¿cierto? Pero lo hizo. En 2004, Tracy McGrady hizo algo impensable. Realizó una de las remontadas más impresionantes en la historia del baloncesto. Cuando tan solo quedaban 35 segundos, los San Antonio Spurs estaban ganando por la cómoda diferencia de 8 puntos. Cuando los Houston Rockets no tenían casi esperanzas, McGrady anotó 13 puntos en solo 35 segundos, dando vuelta a un juego que parecía perdido y dejando a todos sin palabras. Definitivamente un momento legendario de la NBA. Lo que hace Devin Harris hasta parece imposible. Mira cómo encesta desde la mitad de la cancha, evadiendo la defensa como si nada. La habilidad y la precisión de Harris simplemente no parecen reales. En este partido de Brooklyn Nets contra los Celtics, Paul Pierce es completamente humillado por Joe Johnson. Mira cómo dribla, evade completamente a Pierce y anota dejando a su oponente prácticamente en el suelo. Pero ahora mira lo que Crystal Persinges hizo contra los Nets. Estuvo un instante de que clavara el balón, pero lo evitó con un salto asombroso. Mira esta jugada que ocurrió en el 2006. Nate Robinson hizo lo imposible. Bloqueó a Yao Ming con un salto asombroso. ¿Tienes idea de la diferencia de altura entre ellos? Yao mide 2,29 metros. ¿Cómo hizo para bloquearlo Nate midiendo solo 1,75 metros? Creo que no hay ninguna jugada que nos deje más en claro el talento de Robinson. El pase que hace Stephen Curry en esta jugada es simplemente increíble. Mira cómo rebota el balón por encima del aro y para que Giannis lo ataque y lo aclave, dejando a sus oponentes completamente desconcertados. Parece mentira que hayan podido ver esa jugada. Mira cómo James Harden confundió al defensor con un manejo de balón excepcional. Harden hizo que el defensor tropezara. El defensor lo mira unos instantes desde el suelo sabiendo lo que se viene. Claro, en cesta sin problemas. Mira esta jugada de 5 puntos. Primero está lanzando desde la línea de 3 puntos, pero el balón no entra. ¡Pero espera! Lo vuelve a atajar y anota 5 puntos. Jamal Crawford salta lanzando el balón sobre el aro y se la pasa a su compañero en el aire. Él clava el balón perfectamente. Este es sin duda uno de los highly ups más asombrosos de todos los tiempos. En el instante en que recibe el pase, Trevor Booker apenas toca el balón de espaldas con las dos manos casi a la altura de las rodillas y lanzó con una precisión excelente. Parece completamente imposible, pero lo hizo. Observa este lanzamiento de Luke Canard. Pareciera que en cesta o erró. Espera, el balón rebotó sobre el borde y se quedó unos segundos sobre la base del aro y finalmente entró. Un lanzamiento ridículo. Ahora mira de lo que se salvaron los Heat. Un instante antes de que los Celtics clavaran el balón dando la vuelta al marcador a último momento. Este salto increíble salva a los Miami Heat. Apenas toca el balón. Lo que pasó en este partido fue por decir poco, inusual. Cuando Shaq está a punto de clavar el balón, mira eso. El aro no aguantó el peso y se cayó el tablero por completo. Prepárate, porque lo que verás ahora es uno de los lanzamientos más largos de la historia de la NBA. ¿Cómo es esto siquiera posible? Kevin Durant pasó tan fuera de la cancha que prácticamente se tiró encima del público, pero continuó jugando. Lanzó un pase y Stephen Curry anotó. ¿Cómo pudo el árbitro no ver eso? Mira cómo sus oponentes protestan. ¡Fue fuera! Y sí, absolutamente lo fue. Esto que verás ahora no es nada menos que un truco de magia. ¿No ves algo extraño aquí? ¿A dónde ha ido a parar el balón? Miles Bridge pareciera que no necesita a sus compañeros para conseguir canastas. Avanza solo por toda la cancha, evade la defensa, hasta lo hace parecer sencillo. Y clava el balón perfectamente. Dwayne Wade anotó uno de los tiros ganadores más locos en la historia de la NBA. El robo de balón seguido de un triple y su celebración en la mesa de anotadores fue simplemente icónico. No sé qué parte fue mejor, si el robo, el triple o cómo saltó diciendo, esta es mi casa. Estoy seguro de que nunca has visto algo como este momento. La vez que Jake Crowder logró encestar desde la otra punta de la cancha. Una forma asombrosa de perder el balón, ¿verdad? Un lanzamiento desde la otra punta de la cancha no va a repetirse pronto. Este es uno de los bloqueos más increíbles en la historia de la NBA. Cuando el marcador estaba empatado entre Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors, LeBron James anticipa el tiro, salta desde lejos y bloquea el lanzamiento a último momento. Tenemos que mostrar la vez que Cable Leonard tuvo la más increíble canasta sobre la bocina contra los Itchers. Mira cómo lanza en el último segundo. El balón rebota en el aro, dando unos instantes de suspenso y encesta. Este es un bloqueo clave de Giannis Antetokounmpo, en uno de los bloqueos más decisivos de todos los tiempos. Giannis Antetokounmpo demostró por qué se le conoce como el Greek Freak, con una jugada defensiva impresionante. Giannis detuvo un tiro crucial, reafirmando su estatus como uno de los jugadores más dominantes en la defensa. Ahora observa esta canasta épica de James Harden. James Harden es conocido por su habilidad para anotar bajo presión. Realizó una jugada memorable contra múltiples defensores de los Warriors. A pesar de enfrentarse a jugadores como Klay Thompson, Kevin Durant y Andre Iguodala, Harden logró una canasta de tres puntos decisiva. Es asombroso su talento ofensivo. Ahora este robo. Acaba como una canasta ganadora de Dwayne Wade en el último segundo del partido. Otra jugada asombrosa. Logró un robo de balón seguido por una canasta ganadora justo en el buzzer. Esta jugada no solo fue un ejemplo de habilidad ofensiva, sino también de una inteligencia y astucia que llevó a una victoria de los Miami Heat. No podemos olvidarnos del tiro de tres puntos más importantes de la carrera de Kyrie Irving. Kyrie Irving tuvo su momento más brillante en un enfrentamiento uno a uno contra Stephen Curry. Con una precisión asombrosa, Irving lanzó un tiro de tres puntos que no solo demostró su habilidad individual, sino que también marcó un momento crucial para los Cavaliers, poniendo los tres puntos por delante. Jason Tatum desafió en su año de novato a uno de los más grandes jugadores. Jason Tatum se enfrentó a nada menos que LeBron James. En una jugada audaz, Tatum condujo hacia el aro y, mira, realizó una clavada impresionante. Esta jugada no solo fue un momento destacado en su carrera temprana, sino que esa asombrosa clavada fue una clara señal del potencial y talento de este joven jugador. Allen Iverson tuvo este momento legendario jugando contra el mejor. Allen Iverson, uno de los jugadores más icónicos de la NBA, tuvo un momento inolvidable cuando se enfrentó a Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. Observa la habilidad y la confianza de Iverson en esta jugada. Vayamos al 2006. Mira cómo Kobe Bryant con esta jugada impresionante logró dar vuelta al juego al último momento. La Black Mamba cambió el rumbo de un juego en tan solo 6 segundos. Luego de que los Ángeles Lakers lograron robar asombrosamente el balón, Bryant logró evadir la defensa rápidamente, terminando en una canasta crucial. Nuevamente Bryant demostró su habilidad para dominar los momentos más críticos del juego. Ahora mira esta increíble jugada de Michael Jordan contra Ryan Russell. Michael Jordan en un movimiento legendario dejó atrás a Ryan Russell antes de anotar la canasta ganadora que completó su segundo 3-peat. Con 45 segundos en ese juego, Jordan reforzó su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos. En uno de los finales más locos de esta era, Divanti Graham de los Pelicans logró una canasta increíble en Oklahoma City. Esta jugada fue la culminación de un juego lleno de giros inesperados y emociones intensas. Divanti Graham, en un juego emocionante contra Oklahoma City, dejó a todos atónitos con un tiro ganador fenomenal. A pesar del intento de falta de Derek Kempler, Graham logró anotar, demostrando su habilidad para mantener la calma bajo presión y realizar jugadas decisivas. Esta jugada de LeBron James y Dwayne Wade es de las más legendarias de todos los tiempos. LeBron James y Dwayne Wade protagonizaron uno de los momentos más icónicos de la NBA, que resultó en una fotografía legendaria. Este momento capturó la esencia de su juego y su relación en la cancha, convirtiéndose en una imagen emblemática del baloncesto. Observa cómo avanza rápidamente en la cancha evadiendo todas las defensas y realiza un pase excepcional en una sintonía absoluta con su compañero que encesta enseguida. Esta canasta de LeBron James es increíble. En los últimos segundos avanza rápidamente a través de la cancha, lanza una flotadora y encesta el tiro ganador en el último segundo. LeBron James demostró su genialidad y habilidad en momentos críticos con esta jugada. Dejó a Cleveland en éxtasis. Uno de los momentos más legendarios de la NBA es sin dudas cuando Damian Lillard lanzó un triple largo sobre Paul George. Damian Lillard realizó una de las canastas de tres puntos más increíbles y lejanas. ¡Mira cómo el balón voló sobre Paul George y toda la defensa de los Thunder! Luego de esa asombrosa jugada, saludó con su mano despidiendo al equipo de Oklahoma City Thunder. Recordemos cuando Klay Thompson rompió el récord de más triples anotados en un solo juego. Klay Thompson hizo historia. Con una increíble precisión y consistencia, Thompson, junto con los Golden State Warriors, demostró por qué es uno de los mejores tiradores de la NBA, anotando 14 asombrosos triples y sorprendiéndonos a todos. Los Chicago Bulls no podían hacer nada para detenerlo. Lo que Allen Iverson hizo contra Tyron Lou fue una muestra de energía y habilidad únicas. La destreza de Iverson en esta jugada fue increíble, dejando confundido a su rival y anotando con un tiro efectivo. Dejó atrás a Lou en una jugada que se convirtió en un momento icónico, resaltando su estilo y confianza en la cancha. Ahora tenemos a Damian Lillard, también conocido como Dame Dolar, un verdadero asesino en la cancha. Con su increíble habilidad para anotar en los momentos cruciales, Lillard ha demostrado ser uno de los jugadores más decisivos en situaciones de presión. Lo remontó para Portland en el último suspiro. En un juego con la serie en la línea, Cowell Leonard estuvo listo para enfrentarse a los 76ers. Su tiro ganador no solo aseguró la victoria, sino que también fue tan emocional que dejó a Joel Ambit necesitando su consuelo. Un momento verdaderamente memorable en los playoffs. Recordamos una jugada legendaria de Michael Jordan. Con 45 puntos y corriendo en fumes, Jordan anotó el tiro ganador que llevó a Chicago a su sexto campeonato. Su habilidad y carisma en momentos críticos sigue siendo incomparables. Derrick Rose, amado por todos los aficionados de la NBA, se destacó con un tiro ganador impresionante. Rose en su mejor momento era un espectáculo en sí mismo, y este tiro fue una muestra de su talento y habilidades excepcionales. Lebron James dejó su huella en un partido contra Jimmy Butler, con un bloqueo en el último segundo seguido de un tiro ganador en el buzzer. Lebron demostró por qué es uno de los jugadores más dominantes en la historia de la NBA. En otra jugada memorable, Lebron James anotó un tiro ganador impresionante contra los Raptors. Esta canasta anotada con pura habilidad y sin suerte dejó a sus compañeros de equipo y a los fanáticos completamente asombrados. En la siguiente jugada presenciamos lo que podía ser considerado el tiro más afortunado en la historia de la NBA. En 2018, los Hornets, con solo 3.1 segundos del reloj y perdiendo por dos puntos, lanzaron un tiro desesperado que, contra todo pronóstico, encontró su camino al aro. Fue un momento en el que la suerte y la esperanza se alinearon para crear una jugada inolvidable. Damian Lillard hizo historia con un tiro que no solo ganó el juego, sino que también eliminó a OKC y Paul George de los playoffs. Ese gesto de despedida de Lillard fue simplemente demasiado frío. En esta siguiente jugada, Kobe Bryant dejó su marca en un partido contra Dwayne Wade. Con un tiro de 3 puntos increíble, Kobe aseguró la victoria para los Lakers, dejando a Wade en lágrimas. DeMar DeRozan se destacó con dos tiros ganadores consecutivos en partidos seguidos, demostrando su habilidad única para anotar bajo presión. Especialmente memorable fue su tiro de 3 puntos en el último segundo. En 2007, un error de Michael Ruffin de los Raptors contra los Wizards llevó a un tiro increíble de Morris Peterson. Con solo 3 segundos restantes del juego, fue una de esas jugadas que quedan grabadas en la memoria por lo inesperadas que son. Porque sí, Michael Ruffin hizo lo que probablemente sea la jugada más estúpida de la historia de la NBA, pero ese tiro de Morris fue increíble. Ahora mira lo que Kobe hizo contra los Phoenix Suns. Aunque tenía una doble marca, nadie pudo frenarlo. Eso es algo único. Cuando se enfrenta a Reggie Miller y Michael Jordan, sabes que será asombroso. Un verdadero duelo de leyendas. En este enfrentamiento épico, Reggie Miller se enfrentó a Michael Jordan, dos de los tiradores más decisivos de todos los tiempos. Nos dejaron más claro que nunca por qué son considerados leyendas del baloncesto. El lanzamiento de Miller fue asombroso. En un partido de play-offs de 1999 entre los Bulls y los Cavaliers, Michael Jordan anotó uno de los tiros ganadores más icónicos de la historia. Su celebración después del tiro se ha convertido en uno de los momentos más memorables en la historia del deporte. Steve Curry mostró por qué es uno de los grandes, anotando un tiro ganador en un tiempo extra que dejó a todos atónitos. Con 46 puntos y 12 triples en ese juego, Curry demostró su habilidad excepcional en momentos críticos. Testigos de dos tiros increíbles, también presenciamos el tiro ganador más largo jamás registrado en la NBA. Esta jugada no solo fue sorprendente por su distancia, sino también por su precisión, redefiniendo lo que se considera posible en el baloncesto. En un momento casi indescriptible, Tobias Harris de los 76ers logró lo impensable. Sin control total del balón, Harris anotó un tiro ganador de media cancha en el último segundo. Esta jugada fue un claro ejemplo de habilidad y un toque de suerte, mezclados con una jugada increíblemente emocionante. Tenemos ahora un momento que ha tardado 20 años en ser superado. Durante las finales de la conferencia oeste en 2002, en el juego 4 entre los Lakers y los Kings, los Kings dominaban a Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Pero en una jugada que cambió el destino del juego, Robert Curry anotó un triple decisivo. Este tiro no solo ganó el juego para los Lakers, sino que también se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la franquicia y del baloncesto en general. Esta jugada involucra a Joe Harris y Blake Griffin, quienes sufrieron una colisión inusual en la cancha. Ambos jugadores de los Nets cayeron al suelo y parecían aturdidos. Un momento realmente extraño y doloroso. Durante la temporada 2012, el novato Kyrie Irving desafía a Kobe Bryant a un duelo 1-1. En un enfrentamiento épico, Kobe demostró su destreza defensiva al bloquear a Irving, reafirmando su estatus como uno de los grandes defensores y jugadores en la historia de la NBA. Esta siguiente jugada es para Ben Simmons, quien sorprendió a todos al anotar un triple. Conocido por su renuencia a tirar de tres, este momento fue una verdadera rareza en la carrera de Simmons y causó una gran conmoción entre los aficionados y compañeros de equipo. En esta siguiente jugada, un árbitro cometió una acción bastante cuestionable y poco profesional durante un tiro libre, lo que provocó reacciones de asombro y desconcierto. Esta jugada fue etiquetada como deshonrosa y levantó muchas cejas por su naturaleza inapropiada y… bueno, no me meto más en el tema. Pasemos a la siguiente jugada. LeBron James tuvo algo bastante extraño en un partido, y es que tenía un doble idéntico detrás de él comiendo palomitas. ¡Sospechoso! Los Abenis Eaters mostraron un entusiasmo un tanto exagerado después de una clavada. La celebración fue tan intensa que pareció un poco fuera de lugar, añadiendo un toque de comedia a la jugada. En esta jugada, DeAndre Jordan tomó una de las decisiones más extrañas en los últimos segundos de un juego. Tras un rebote, Jordan tuvo la oportunidad de anotar fácilmente, pero no lo hizo, dejando a Chris Paul y a los espectadores en un completo asombro. El gran Shaquille O'Neal sorprendió a todos al anotar un triple en el número 13. Conocido por su juego interior, ver a Shaq disparar y acertar un triple fue un momento verdaderamente único en sus 19 años de carrera. En esta jugada, presenciamos el salto más corto en la historia de la NBA por Isaiah Thomas. Este momento curioso y poco común definitivamente se ganó un lugar en cada programa de deportes por su rareza. En esta jugada de Ron Artes, Meta World Peace realizó una de las jugadas defensivas más épicas y locas en la historia de la NBA. No solo logró desorientar a su oponente con su defensa, sino que también causó un impacto fuera de la cancha con sus acciones posteriores al juego. Este momento es recordado como un ejemplo de la intensidad y el carácter único de Artes en la cancha. Ben Simmons se llevó una costosa expulsión técnica por su reacción exagerada. Este momento fue una mezcla de frustración y comedia, y definitivamente no fue una decisión que valiera la pena. En un momento impresionante, Jamal Murray bloqueó un tiro de Kawhi Leonard, usando solo su dedo medio. Esta jugada, que ocurrió en las semifinales de la Conferencia Oeste de 2020, demostró la increíble habilidad defensiva y el timing de Murray. En esta jugada, Bray Griffin realizó uno de los bloqueos sin mirar más limpios en la historia de la NBA. Con una maniobra de 180 grados, Griffin demostró su agilidad y reflejos excepcionales, dejando a todos asombrados por su habilidad. Russell Westbrook en esta jugada anotó uno de los tiros ganadores más creativos contra el Jazz en 2015. Con solo 7 décimas de segundo en el reloj, Westbrook mostró su ingenio y habilidad para convertir en momentos decisivos. En esta jugada, los Pelicans idearon una manera creativa de detener a Steve Curry. Apagaron las luces del estadio. Aunque fue un incidente accidental, simbolizó lo imparable que fue ser Curry, hasta el punto de que parece necesitar medidas extremas para ser detenido. En esta enorme jugada, LeBron James demostró que puede crear sus propias reglas en la cancha. En una jugada donde parecía cometer múltiples infracciones, LeBron continuó jugando sin ser sancionado, mostrando su dominio y la influencia que tiene en el juego. En la Conferencia Oeste en 2019, Kawhi Leonard realizó uno de los tiros ganadores más impresionantes en la historia de los playoffs. Con solo 4 segundos en el reloj, Leonard anotó un tiro que dejó a Joel Embiid y a los fanáticos en total asombro. Esa canasta llevó a Toronto a la victoria, y quedará grabada como un momento histórico en la NBA. En esta jugada, Isaiah Ryder hizo una de las canastas más locas jamás vistas. En una jugada que parecía imposible, Ryder logró encestar de una manera que dejó a todos boquiabiertos. Esta jugada es considerada una de las más creativas y espectaculares en la historia del baloncesto. Divante Graham de Oklahoma City sorprendió a todos con un tiro ganador impresionante, que muchos consideraron una jugada que nunca se repetirá en un juego de la NBA. En menos de 4 segundos, Graham logró cambiar el destino del juego con una canasta increíble. Ahora tenemos un momento especial donde LeBron James rindió homenaje a Kobe Bryant, exactamente 19 años después de una clavada icónica de Kobe. LeBron replicó la misma jugada, en honor al legado y la memoria de la Black Mamba. En el primer lugar de nuestra lista destacamos el legendario juego en 2006, donde Kobe Bryant anotó 81 puntos contra los Raptors. De esos 81 puntos, 55 fueron en la segunda mitad del juego. Esta actuación de Kobe no solo demostró su habilidad excepcional, sino que también estableció un récord de la historia de la NBA y se convirtió en una de las actuaciones más impresionantes en el deporte. Ahora tenemos a LeBron James escapándose con un mate impresionante que dejó a todos boquiabiertos. Su capacidad atlética y poder en la cancha quedó demostrados en esta jugada espectacular. Prácticamente asesinó a su rival allí. Shaquille O'Neal con su impresionante tamaño y fuerza casi causó un accidente al lanzarse a las gradas. Imaginar un gigante de 600 libras viniendo hacia ti es verdaderamente aterrador. Ahora ya Morant mostró su habilidad en la cancha de tal manera que hizo que un fanático cambiara su lealtad. Morant, con su desempeño estelar, dejó a todos impresionados y logró convertir a un espectador en un nuevo seguidor. Esta jugada es para Anthony Edwards, también conocido como Ant-Man, quien llevó el término épico a un nivel completamente nuevo, con una clavada asombrosa. Su increíble salto y poderío físico quedaron evidenciados cuando literalmente machacó el balón en la cara del defensor. En esta jugada, Steve Curry lanza un triple desde el logo, y el entrenador de los Spurs sencillamente no puede con su vida. En esta otra jugada, LeBron James fue superado por el novato Jason Tatum, en una jugada memorable. Tatum, con una clavada sobre LeBron, dejó una marca imborrable en ese encuentro. Presenciemos ahora una de las existencias más espectaculares en la historia de la NBA, un pase de 90 pies que terminó en una clavada de LeBron James, demostrando una vez más su increíble visión de juego. Aquí, Damian Lillard sorprendió a todos con un tiro ganador desde el logo en el último segundo del juego contra el Thunder. Este tiro no solo ganó el juego, sino que también eliminó al Thunder de los playoffs, y Lillard despidió a Westbrook y Paul George con un gesto frío y decisivo. LeBron James demostró su dominio sobre Josh Hart en dos ocasiones distintas durante un juego contra los Pelicans. La presencia de Rihanna en la cancha añadió aún más espectacularidad a la jugada, dejando a Hart en una situación comprometida y a los fanáticos boquiabiertos. Durante el juego 2 de las finales de 2018, Steve Curry hizo historia al anotar nueve triples consecutivos, estableciendo un nuevo récord. Entre esos triples, uno en particular dejó a todos asombrados. LeBron James mostró su dominio físico al saltar sobre otro jugador y clavar el balón de manera espectacular. Esta jugada no solo fue un despliegue de habilidad atlética, sino que también demostró el carácter competitivo y, a veces, despiadado de LeBron. Ahora, durante los play-offs de la conferencia este de 2016, Dwayne Wade enfrentó a los Hornets en el quinto juego. Un fanático desafió a Wade, cuestionando su habilidad, y Wade respondió de la mejor manera posible, anotando un tiro decisivo y callando al fanático. Esta jugada fue una prueba del carácter y la determinación de Wade en momentos críticos. En esta jugada de Ron Artets, Meta World Peace realizó una de las jugadas defensivas más épicas y locas en la historia de la NBA. No solo logró desorientar a su oponente con su defensa, sino que también causó un impacto fuera de la cancha con sus acciones posteriores al juego. Este momento es recordado como un ejemplo de la intensidad y el carácter único de Artets en la cancha. En esta jugada, Kevin Durant llevó la humillación a otro nivel. Tras un desafío en las redes sociales por parte del francés Ivan Fournier, Durant aprendió francés solo para enfrentarlo. En su encuentro, KD superió a Fournier en la cancha, anotando sobre él y gestualizando que era demasiado pequeño. Además, Durant marcó 53 puntos en ese juego, demostrando su superioridad de manera contundente. Steve Curry realizó una actuación que le valió el respeto de uno de los más grandes, Kobe Bryant. En un juego donde Curry brilló, Kobe lo felicitó con una palmada en el trasero, un gesto de reconocimiento hacia el talento de Curry y su impacto en el juego. Giannis vs KD Juego 7 de los playoffs de 2021. Uno de los enfrentamientos más épicos en la historia de la NBA. KD con 48 puntos, Giannis con 40. Ambos, después de semejante guerra, se dieron su abrazo y siguieron adelante. Pero nadie puede decir que este partido no dejó a muchos con la boca abierta. 1996 Un novato Kevin Garnett empezó a hacer un trash talk con el Goat Michael Jordan. Por supuesto, MJ se lo tomó personal. 35 puntos en su cara. Por eso es el Goat.